Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para invitar a mis lectores de Santiago y los pueblos vecinos al almacén Spiegel en Santiago que tiene toda mi obra literaria. Se la recuerdo Caminos de Encuentro y era lo que nadie creía, Travesía Mágica, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de la Hoguera, Los Ángeles del Olvido, No hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de la Hoguera, Diagnóstico MPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder desenmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bullying, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche no Dura para Siempre y mi novela más reciente, Se Presume Culpable.